El paliativo o la carta de cambio que nos dieron para el aumento de salarios mínimos al doble en la frontera no funcionó. Pedían requisitos insostenibles y que, como era el optativo, las empresas no asumían. De tal suerte que seguiremos nosotros con la responsabilidad de subir. Vienen noticias, se está analizando ahorita en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en México. Canasín que ha sido consultado por la Secretaría del Trabajo sobre su posición. Pero como es parte de las negociaciones, yo todavía no puedo arreglarles, pero estamos por un incremento proporcional a los aumentos de productividad en los salarios mínimos. En el entendido, y siempre hago esta acotación, en los años 70 había un salario mínimo que era suficiente para la clase trabajadora. Si se dilapidó o se devaló el poder adquisitivo de esa salaria mínimo, no fuimos los empresarios y mucho menos los trabajadores responsables. Fueron las políticas cerradas de gobiernos y autoridades que generaron inflación, crisis, devaluaciones, los que pulverizaron el poder adquisitivo. Nosotros también somos víctimas de eso y en la medida de las posibilidades y de que el costo país vaya disminuyendo, entendido el costo país como costos de energía, impuestos, costos asociados a la inseguridad, etc. En la medida en que vayamos teniendo mejores costos país y mayor productividad, seguiremos apoyando a nuestros trabajadores. Gracias. 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 Gracias.